Si tú supieras mi amor, cómo me siento, durmiendo solo Sabiendo que tú eres mío, sabiendo que tú eres mío Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mío, sabiendo que tú eres mío Y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo, amor, y yo Sigo esperando ¿Dónde a qué tú te decidas? ¿Dónde a qué tú te decidas? Arrancar mi soledad ¿Dónde a qué tú te decidas? ¿Dónde a qué tú te decidas? Arrancar mi soledad Y tú bien sabes lo mucho que sufrí Para lograr tu amor Y no te tengo a ti Sabes, mi vida, que yo te quiero a ti Venga, alma, mi dolor Que no puedo dormir Que no te olvidaré No te dejaré No te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Siempre estar junto a ti Pegadito en tu cuerpo Para poder dormir Pasó la noche, amor Seguí en mi vida ¿Dónde a qué tú te decidas? ¿Dónde a qué tú te decidas? Alancar mi soledad ¿Dónde a qué tú te decidas? ¿Dónde a qué tú te decidas? Alancar mi soledad Amada mía, recuerda que en mi cama Tu aroma se quedó pegada en la almohada Y eso mi vida me hace recordar Los clarices un momento Pero ahora no estás ¿A dónde tú estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Quién sonreirá o me recordará? ¿Quién quisiera corazón? ¿Quién quisiera estar junto a ti? Delgadito a tu cuerpo Para poder dormir Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré No te lo moriré Y no te olvidaré Nunca te dejaré Gracias Gracias De nuevo Zunegro Aquí estoy Otra vez Cumpliendo otro compromiso Subtitulado por Jnkoil